El curupí es un árbol de corteza blanquecina o grisácea. El fruto es redondeado de hasta un centímetro de diámetro. Cuando madura se abre dejando ver tres semillas. Las aves ocupan este árbol para construir sus nidos y comer el fruto. Una pareja de tacuarita azul construía su nido a varios metros del suelo. Con el pico y movimientos del cuerpo lo van moldeando. El suirirí amarillo trae pajitas. Entre los brotes de una rama acumula pajitas como base. El suirirí real había ocultado el nido en una trifurcación de una rama. Luego de unos segundos de observación se posó sobre los huevos. El fío fío de pico corto incuba muy oculto en el follaje a unos 5 metros del suelo. Varias aves comen el fruto. La paloma picazuro y la paloma manchada recorren el árbol en busca de ellos. La tijereta saca el fruto estando en vuelo. El fío fío grande los lleva como comida a sus pichones. La calandria como las otras aves los tragan enteros. La calandria como las otras aves los tragan enteros. Los naranjeros o siete colores andan en grupos en este curupí. Los naranjeros o siete colores y los naranjeros o siete colores.